Sentencian a 13 años de prisión a dos socios de Los Cachiros que se encargaban de lavado de activos. La sala del Tribunal de Sentencia sentenció a 13 años de prisión a los hermanos Jessica María Paz Castellanos y Juan Carlos Paz Villanueva, tras haber sido declarados culpables por lavado de activos agravados. Según la relación de los hechos, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico recibió en el año 2016 una denuncia que establecía que Jessica María Paz Castellanos se dedicaba al lavado de activos con dinero procedente de la estructura criminal Los Cachiros. Quienes un año atrás de esta fecha se habían entregado a los Estados Unidos. La Fiscalía a través de sus fiscales y detectives detectaron que Paz Castellanos realizaba transacciones sobre bienes inmuebles con las sociedades mercantiles Empresas de Transporte Brisa de la UAN-SA y Desarrollo Eculturístico Guaymoreto-SA. Ambas empresas estaban representadas en las escrituras por Juan Ángel Maradiaga López y el exdiputado del Partido Liberal Miden Sokely Martínez. Y en el mes de marzo fue extraditado hacia los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Y así daba el Poder Judicial la noticia de la sentencia. Sala 2 del Tribunal de Sentencia Nacional, sentencia valga la redundancia a 13 años de reclusión a los administradores de grupo criminal conocida como Los Cachiros, Jessica Paz Castellanos y a Juan Paz Villanueva por el delito de lavado de activos agravado. Además informaron que la sentencia incluye el pago de multas por más de 400 millones de lempiras para cada uno de los condenados, así como el comiso de más de 200 bienes entre inmuebles, vehículos y cuentas de banco. También según las acusaciones que en su momento presentó al Ministerio Público, Jessica María Paz Castellanos lavó 166 millones 457 mil lempiras y Juan Carlos Paz Villanueva, su hermano, 196 millones 305 mil lempiras. La Fiscalía asoció a estos dos hermanos con el carter Los Cachiros, que durante décadas fue liderado por los hermanos David Leonel y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, quienes actualmente cumplen condenas por narcotráfico en los Estados Unidos. Por consiguiente, el Ministerio Público también comprobó que se crearon sociedades mercantiles que obtenían diversos productos financieros, que permitió el ingreso de fuertes cantidades de dinero al sistema bancario sin causa o justificación económica ilícita de su procedencia. Así es como han condenado a 13 años de prisión a estos dos hermanos administradores de Los Cachiros, a este señor Carlos Paz Villanueva, también fue sentenciado a los mismos años. Bueno, cualquiera que los mira no dicen que son personas que están ligadas al narcotráfico y al lavado de activos, solo miren nomás, miren cómo se mira ella, cómo se ve ahí toda fina, una señora distinguida. Miren las demás mujeres, quién podría pensar de que esas personas son criminales, miren qué bonita ella, qué fina se ve. Miren, quién podría decir que esta mujer está involucrada en estos casos de narcotráfico. Miren, miren qué fina, mujer tan distinguida de alta alcurnia, como dirían muchos. ¿Quién podría señalarle a esta mujer de ser una socia de Los Cachiros, que le lavaba los activos, de ser los cerebros financieros de estas organizaciones criminales? Me mencionan sin pruebas y me dicen, esta mujer parece que está ligada a Los Cachiros. Pero yo no creería al verla ella, no, miren, esa mujer se ve fina, se ve de la alta alcurnia, se ve una persona que podría ser fácilmente una funcionaria pública más bien. Pero es nada más y nada menos que uno de los cerebros financieros de esta organización criminal. Incluso en noticias anteriores se había dicho de que quedaban libres estos tres supuestos lavadores de activos de Los Cachiros. Anteriormente, pero solo dos de estas personas, tanto el hombre, de nombre Juan Carlos Paz Villanueva, fue culpable y también Jessica, esta mujer, Jessica Paz, también fue declarada culpable. Ya esta otra mujer, pues no se sabe información, solamente a estos dos los han involucrado, pues, en ser los lavadores de activos, es que miren, la ve, como andaba esta mujer, pues, como toda una reina, pues, como andarían las mujeres más prestigiosas del país. Pero como las apariencias engañan, ¿quién diría que es toda una criminal que les lavaba activas a Los Cachiros? Que sería sentenciada a esos 13 años, que de gracias a Dios, más bien, que fue sentenciado aquí, que las leyes aquí son muy leves. Estos millonarios los tratan suavecitos, pues, pero a un pobre sí le dan duro. Que de gracias a Dios, esta mujer que fue condenada aquí en Honduras, que es condenada a 13 años, después que por buena conducta le reduce 5, que por pagar fianzas le van a reducir otros más, y al final solo va a venir pagando unos 2, 3 años de prisión por más. De no haber sido declarada culpable allá en los Estados Unidos, porque allá sí se la hubiese comido toda esta mujer. Miren, esta mujer, por lo menos sus 50 añitos se hubiese llevado allá en los Estados Unidos. Bueno, y es así como han sentenciado a estas personas. Realmente son muy pocas personas que han judicializado y sentenciado, pues, que están relacionadas con el cartel de Los Cachiros. Hay muchas personas detrás de ese cartel que ni siquiera son intocables, pues, no les hacen nada. Pero bueno, esta es la información que han dado las autoridades, de que han sido declarados culpables de lavado de activos a estas dos personas, que serían esta mujer, que es Jessica Paz, y también este hombre, Juan Carlos Paz Villanueva, también ambos hermanos, son sentenciados a 13 años de prisión. En otros hechos del país, es indignante la manera en la que se encuentran algunos centros hospitalarios del país. Ya que literalmente llovió dentro del hospital de Tocoa. De hecho, se dio e inundó varias salas. Y este es el hospital de San Isidro, en Tocoa, Colón. Resultó inundado debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas, según un reporte de medios locales. Y esta lluvia sí fue fuerte, pero solamente duró unos 20 minutos. Vamos a reproducir algunos videos que fueron captados por personal y algunos pacientes, en las circunstancias en que se encuentra este hospital, inundado por estas fuertes lluvias. Ahí vemos como, hijo, está pésimo. Pésimo, pésimo, cómo se ve todo eso. Miren. Si había gente ahí en esas camas, tenían que haber, obviamente las movieron del lugar, porque cómo podían estar ahí si prácticamente están a chorros, pues son un choquete de agua en el interior de esta sala. ¡Qué increíble! Miren cómo están sacando... Totalmente inundado está ese hospital. ¡Qué de gracia! Miren, qué increíble. Entonces, varios videos que se grabaron de diferentes zonas. Yo pensaba que solamente era una sala, tal vez. Y miren, por lo que se ve ahí, son muchas partes del hospital. Increíble. Y todo eso que se ve ahí, yo creo que lo tuvieron que amotinar ahí para evitar que se mojara. Miren, otra área donde se está metiendo el agua. Realmente ese techo de ese hospital está, pero en malísimas condiciones. Indignante, cómo mantienen el gobierno estos hospitales. Es horrible las circunstancias en las que se encuentran estos hospitales. La verdad, gente, cómo es posible. Son chorros de... Yo pensaba que eran algunas gotas. Créanme que me sorprendí, porque solo había leído la información y no había visto el video. Pero ahorita que lo estoy viendo, es un horror de hospital. Imagínense. Yo no sé por qué las autoridades de salud no se han movido para ver las circunstancias en las que se encuentran. Pues estos hospitales es una vergüenza que tengamos estos centros hospitalarios de esta manera. Es increíble. Y también pensé, como les digo, que solo era alguna habitación, alguna sala, donde mantenían tal vez a algunos heridos o atendían a personas. Pero ahí, como pudimos ver las imágenes en varias zonas del hospital. Miren ahí. Es otra zona. Es casi como en la entrada. Y ahí tienen un gran amotinamiento de cosas. Ahí no sé. No sé si será porque las pusieron ahí evitando que se mojaran o no. No sé qué condiciones más malas en las que está ese hospital de Tocoa. Y son chorros los que caen. No son ni goteras. Gotitas ahí. Pues solo pusieran un balde y ya, pues bien. Pero son chorros los que caen ahí. La sala de maternidad es la que se encuentra en peores condiciones. Según reportes de lo que han dicho el personal de este hospital, las autoridades habían mandado a poner un sobretecho, ya que el techo que se tiene en ese hospital es de concreto. Pero pusieron un sobretecho de láminas de alucín. Pero al finalmente tampoco dio resultados. Y se sigue filtrando el agua como se ve ahí en el interior. Imagínense que ustedes estén ahí heridos y tengan que ser evacuados porque cae una lluvia de 20 minutos, no hombre. Esto es increíble, gente. Esto es indignante. Yo no entiendo cómo para esto si no corren ni nada, ningún funcionario a arreglar estos problemas de salud que son los más importantes, pues, aparte de la educación. Y no, no, no se menean. Ahí sí son lentos. Para eso no hay ambiente en el Congreso. Para eso no se moviliza nadie a solucionar eso. Y no crean que esto es de un tiempo. Ese problema se ve según lo que ellos han dicho y han informado algunos medios. Ese problema lo tienen desde hace mucho tiempo. Pues, yo no entiendo por qué. Para esto sí es lento el gobierno. Ah, pero si dijeran que se necesita una flota de carros de lujo, ahí, miren, vuelan. Ahí sí no andan con paja. Para eso sí hay ambiente en el ciclo legislativo. Para eso sí. Ahí sí se mueven a adquirir cosas para los funcionarios públicos. Pero como esto es para el pueblo. Ahí sí les vale y les pescosea. No se puede seguir así. Se tiene que estar presionando, metiéndole presión a este gobierno para que actúen. Porque son como bueyes que hay que estarlos puyando para que se meneen como unos burros. ¿Cómo va a estar la población en esas condiciones? ¿Ustedes creen que esto en un gobierno socialista de verdad se puede permitir en estas circunstancias que esté la población? No, gente. Por ejemplo, no nos vayamos largo. ¿Ustedes creen que esto se ve ahorita con el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador? Allá sí, miren. Allá ese gobierno sí se preocupa por las personas. Y no se andan ahí tachando de gobiernos de socialismo, de austeridad. Como tanto, esto se llena en la boca. Que de eso no tienen nada. Lo peor del caso es que este no es el único hospital así. Yo he visto en el país muchos centros de salud y hospitalarios que están en estas circunstancias. Este no es el único, que es lo peor. Que fuera único de todos los que hay, pues vaya, de los 32 hospitales que existen, yo diría, bueno, como es único, ya lo van a ir a arreglar, a solucionar esos problemas. Pero no, así está la mayoría. Son centros hospitalarios que están abandonados prácticamente por el gobierno. Ya estaban así en los 12 años cachorecos y siguen estando porque yo no veo a las actuales autoridades en querer moverse y arreglar todos estos problemas que mantiene el sector salud. Y bueno, gente, tal como vieron ahí en esos videos, así es como se encuentra la situación en ese hospital. Y como les digo, no es el único que tiene esos problemas. Pero me gustaría conocer la opinión de cada uno de ustedes. Siempre déjenlo en la caja de los comentarios, cuál es lo que ustedes opinan si creen que este gobierno socialista va a ser capaz de solucionar tantas problemáticas que tiene el país, por decirlo así, en el sector salud. Porque en todos los sectores tienen problemas. Pero vaya, en este caso es el sector salud que pasa sufriendo mucho, tanto los pacientes como el personal. Pero déjenme su opinión en la caja de los comentarios. Me gustaría conocerla. Bueno, gente, esto es lo que les puedo informar en este video. No me queda nada más que decirles que agradecerles por estar aquí y decirles que nos veremos en un siguiente video informativo de este tu canal Sonacer. Cuídense mucho.